Amigas, amigos que trabajan en la organización para la defensa del voto. Estamos a un mes de las elecciones y necesitamos reforzar el trabajo de organización y defender los votos. No hay que confiarnos, hay que tener presente que estamos enfrentando a una mafia de poder. Hay gente que no tiene escrúpulos morales de ninguna índole, están acostumbrados a hacer fraudes electorales. No se respeta la voluntad de los ciudadanos. Ya saben ustedes cómo compran votos, cómo rellenan las urnas, falsifican las actas. Y todo esto se les facilita si no tenemos nosotros organización, si no tenemos representantes en las casillas. Por eso hay que tener representantes en todas las casillas. La meta es cubrir todas las casillas y reforzar de manera especial aquellas secciones electorales en donde hacen históricamente fraudes electorales, en donde siempre rellenan las urnas, en donde siempre falsifican el resultado electoral. Tenemos que organizarnos bien los coordinadores estatales, coordinadores distritales, los coordinadores generales, los representantes de las casillas. Desde días antes, capacitarnos, si no lo hemos hecho todavía, conocernos bien, estar en estrecha comunicación, prever todo lo relacionado con el transporte para llevar a cabo la supervisión, en el caso de los coordinadores generales. Y desde muy temprano a la casilla. Y también pedirle a la gente que esté muy cerca de la casilla. Que vayan a votar y que no se vayan a sus domicilios. Si es posible que estén cerca, ahí, a una distancia que legalmente sea permitido. Que puedan tener una reunión cívica y estar pendientes, reportar todo lo extraño, todo lo que se considere irregular, estar defendiendo todo el día del primero de julio el voto y al cierre de la casilla, recoger el acta. Y hay algo que es muy importante. No por el festejo, porque vamos a ganar. No porque se cuenten los votos primeros de presidente y empiece a correr la noticia de que ya ganamos. Y todo el mundo se dedique a festejar, porque va a ser una fiesta cívica. Se abandone el recuento de las otras elecciones. Tenemos que estar ahí hasta el final. Porque estamos pidiendo que sea voto parejo. Nada de voto diferenciado. Que se vote por, ya saben quién, pero también por los candidatos a gobernadores, candidatos a diputados, a senadores, a presidentes municipales. Voto parejo. Por la coalición, juntos haremos historia. Y, aunque estemos ya contentos porque se gane la presidencia, esperar también el conteo en casilla de las otras elecciones. No le hace que nos den las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Va a haber tiempo para el festejo. Vamos a estar festejando. Al día siguiente nos podemos levantar tarde. Vamos a estar desvelados, pero muy contentos por el triunfo. Recuerden que se va a lograr entre todos desde abajo, con la participación de la gente, de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación en la historia de nuestro país. Es todo un acontecimiento. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Y ustedes son protagonistas fundamentales. Yo confío mucho en ustedes porque son gentes conscientes, mujeres y hombres con convicción. Les mando un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.